Elecciones 2018 Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno por Morena, al reunirse con gente del gremio en el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, se pronunció por un fondo mixto del deporte, en donde las grandes empresas del ramo y el gobierno capitalino pongan recursos para apoyar a las diferentes federaciones y deportistas. Este sábado se reunirá con vecinos de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco. La candidata por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, ofreció apoyo legal a los damnificados de los sismos y destacó la importancia de hacer ajustes a la ley de reconstrucción para agilizar la entrega de los recursos. Luego de visitar el edificio ubicado en la calle de Zapata 252, señaló que por lo pronto abogados del partido recibieron documentación a nombre de las familias afectadas de ese domicilio, a fin de apoyarlas legalmente. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, comenzó la agenda de este sábado con una carrera en el Parque Viveros de Coyoacán para luego dirigirse a un evento en el Deportivo de la Delegación Venustiano Carranza, para finalizar en Iztacalco e Iztapalapa con un recorrido y reunión con vecinos respectivamente. La candidata a la Jefatura de Gobierno por el Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, publicó el viernes por la mañana a través de su cuenta de Twitter que se encontraba en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, grabando un mensaje para invitar a todos los que viven en el extranjero y nacieron en la Ciudad de México a escuchar sus propuestas y así ejercer su derecho para votar. El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, prometió llevar servicios de salud, agua, transporte y seguridad a vecinos de Milpa Alta. Al reunirse con vecinos de San Antonio Tecomitl, aseguró que entre sus proyectos se encuentra el conectar con el sistema de transporte colectivo con Milpa Alta, e informó que ya se aprobó el proyecto para construir un nuevo hospital en esa región. El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista, Marco Rascón, propuso a través de un mensaje desde su cuenta de Twitter una planeación democrática contra la especulación y anteponer el interés público al privado, lo que significa desarrollo urbano con desarrollo económico a través de una ciudad policéntrica. La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno, Lorena Osornio, presenció la presentación del libro Quetzali y el León Amigable, de la autora Quetzali Sandra Diego, en el Centro Marisquero ubicado en la Colonia Centro, en donde destacó la necesidad de recatar los valores para que la Ciudad de México sea un lugar digno para vivir. En el evento, la candidata señaló que su lucha busca el bienestar de la infancia y de los jóvenes, aun cuando ésta sea contracorriente y contra los intereses de los poderosos.